No sé si tú lo que estás besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bala Tú y yo bailando Cuando eramos menos de edad Te vivo en la vela Te enseño el catorce y anda en la vida Y lo vuelvo en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para lao Diste que te fuiste sin otra tornao Escuchándome hasta el piso y me siento down Si no tengo de tus pies y me siento down Tú sostienes en la vida le no la has quebrado El celular lo dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo es solao Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos A un reenamorado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos A un reenamorado No sé si tuvo que estar besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos A un reenamorado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos A un reenamorado Yeah, yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu moto bala Estoy no bailando Cuando éramos menores de edad Se riva la vela Se ve en el catorce Y anda en la vida Y lo vuelvo en la parte posterior Se cargó pa' los tiempos De la superior Siempre dejaba ropa interior Y cada polvo mejor que la anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Yeah A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he trotado Pero es que ninguno se te para al lado Siente que te fuiste Si otro estorneo Escuchándome hasta el piso Baby, me siento down Si no tengo de tu piel Suntado Tú se estén en la vida Dándole a la acriplao El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos A un enamorado Y me pregunto No le ha pasado Te aturdamos juntos A un enamorado Yo Ehh Yeah C De De